Hola, soy Luis Cáceres de Cuestionarix y analizaré con ustedes hoy un ejercicio de dominio social. Indigenismo, constitución y plurinacionalidad. Esa es la temática que nos toca analizar ahora. El indigenismo como movimiento social, cultural y político busca la reivindicación del valor de los pueblos y nacionalidades indígenas de América Latina en oposición a la situación de exclusión derivada del proceso de colonización y construcción de los estados modernos. Una de las luchas más significativas de los pueblos y nacionalidades indígenas permitió el reconocimiento constitucional de los estados como plurinacionales. La orden de este enunciado dice, seleccione los países de América Latina cuya definición de estado responde al concepto señalado. El concepto señalado es el de plurinacionalidad o de estados plurinacionales. Pero, ¿qué es un estado plurinacional? ¿Qué es el plurinacionalismo? Bueno, este es un concepto que hace referencia a la coexistencia de dos o más grupos nacionales dentro de un mismo gobierno. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa lo define como la coexistencia de varias nacionalidades diferentes en un estado amplio donde personas, culturas y puntos de vista existen y se reconocen mutuamente. Tomando muy en cuenta estos conceptos, vamos a seleccionar los países de esta lista que son parte de América Latina y que su definición de estado corresponde al concepto de plurinacionalidad. La constitución, o carta magna, de Chile y Nicaragua no menciona en ningún momento que sean países plurinacionales. Sin embargo, la constitución del Ecuador dice textualmente, El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Por tanto, la opción 3 es correcta. El Ecuador es un estado plurinacional. ¿Y qué decir ahora de Bolivia? La constitución política del estado boliviano dice textualmente, Bolivia se constituye un estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente. Plurinacional también. Es obvio que Bolivia también es un estado plurinacional y por tanto, la número 4 de la lista también es correcta. Así que escogemos la opción D como la respuesta correcta. Los países de América Latina, cuya definición de estado responde al concepto de plurinacionalidad, son Ecuador y Bolivia. Espero que te haya servido de mucho este análisis.